Para que un mercado funcione bien, tiene que tener un espíritu atrás. Si el espíritu es solo comercial y solo ganar plata, no va. El espíritu tiene que ser que esté equilibrado, que sea un servicio a la comunidad, que haya un poco de todo, que sea una alternativa al supermercado. Tiene que mantener todas esas cosas. Por lo que vi en la recorrida, que ya di como tres vueltas y me metí en todos en el mercado, en un año lograron llegar a un equilibrio y que funcione y que la gente venga a hacer las compras. Que no es un paseo nada más. Y que haya locales como Alma Rural parecería algo como casi obvio, que decís como no hay puestos donde vos tengas atrás a alguien que diga che, esto está buenísimo y nosotros sabemos lo que decimos como el INTA. Si es el primero, que le vaya bien, así hay muchos más. Así que un lugar así donde vos podés probar la diferencia entre una cosa y la otra sirve donde podés preguntar, que haya alguien que sepa. Que no es solamente, ah no, me trajeron este producto para vender, ¿cómo te puede pasar en un supermercado? Vos podés preguntar de dónde viene, podés preguntar cómo se hizo y te van a saber responder. Y es importante que haya lugares como este local, Alma Rural, porque te pueden contar ese camino y decirte, che, este producto está bien, está bueno. Viene de un lugar que lo hace esta familia y te pueden decir quiénes son. Es muy difícil cuando todo es tan impersonal. Necesitamos redes de conexión y el INTA es una. Solo que la ciudad no tiene idea, como te decía, no se sabe qué es el INTA y qué hace. Y a veces el INTA en algunos lugares lleva una radio aquí probando un, dos, tres, para que un productor se comunique con el otro para saber el precio que le vendió su pimentón en Cachi. Porque no se hablan entre ellos. Simplemente conectar un productor con el otro. En otros es desarrollar genéticamente una oveja, no sé, cosas mucho más técnicas. Pero depende de las necesidades de cada lugar, ese trabajo que hace. Y si el INTA logra llegar al consumidor con un lugar así, puede contar también qué es lo que hace. Que es importante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!